El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, recibió las llaves de la ciudad en Quito, Ecuador y fue nombrado huésped ilustre por parte del alcalde Mauricio Rodas. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta ocasión, en la ocasión de la entrega de las llaves de la ciudad de Quito, Ecuador, de mano del honorable alcalde metropolitano, señor Mauricio Rodas. Para mí es muy grato ser sujeto de reconocimiento debido a que ha escrito oficialmente San Francisco de Quito, además de ser la capital política de la hermana República de Ecuador, es una ciudad icónica de Latinoamérica. El alcalde Rodas enfatizó la importancia de las relaciones entre la Alcaldía de Quito y la República de Guatemala. Además, reconoció los logros alcanzados por el gobierno del presidente Morales en temas de salud, desnutrición y lucha contra la corrupción y crimen organizado. Con la calidez y el gran corazón que siempre lo ha caracterizado, dar la bienvenida a nuestra hermosa ciudad, ha sido el excelentísimo presidente de la hermana República de Guatemala, el señor Jimmy Morales. La primera dama, Patricia Marroquín de Morales, convocó al verdadero cambio durante el lanzamiento de la campaña de reforestación Planta un árbol en Cuilapa, Santa Rosa. Como parte de la campaña, el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, entregó 500.000 árboles que serán distribuidos y sembrados en diferentes regiones del país. Desde este lugar donde estamos hoy, donde vamos a sembrar un árbol, yo creo que podemos empezar con un inicio, con un buen cambio y con una esperanza. Como lo mencionan, un árbol es agua, es vida y es una nueva esperanza. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, informó que en la zona conocida como Terraplén, que está entre los municipios de Ishiguan y Tajumulco, San Marcos, el gobierno tiene planificado construir una escuela y un hospital. Tenemos programada ya sea una escuela, hacer un centro de salud, hacer todo un proceso en donde los dos municipios puedan confluir y que tengan acceso a la salud, a la educación. El Programa Nacional de Lectura motiva a los estudiantes de preprimaria y primaria para que tengan 30 minutos de lectura diaria, brindando libros de historias infantiles en escuelas públicas. A través de la lectura pueden aprenderse temas de matemática, de artes, de ciencias, de sociales, de historia. Se utilizan los libros que manda el gobierno, esta es una lectura recreativa en algún momento. Sí me gusta porque nos deja buenas enseñanzas, nos enseña nuevas palabras y nos divertimos bastante. En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y la Violencia, autoridades del Ministerio de Gobernación presentaron el modelo de Observatorios Departamentales de Seguridad Ciudadana, un mecanismo que involucra a la academia, la sociedad civil y los gobiernos locales en el monitoreo y análisis de los actos ilícitos que afectan a cada región. Nosotros queremos hacer la instalación en el Departamento de Guatemala, en Escuintla, obviamente en Cobán y en Quiché. ¡Gracias!